Y después hay otro trabajo que es hoy, que es un trabajo que se hizo para el 35 aniversario que yo lo trabajé al revés, yo lo trabajé pensando primero qué es lo que quería mostrar y yo lo que quería ver era, bueno, cómo estábamos a 35 años del conflicto bélico y si de alguna manera en las superficies de nuestros cuerpos, en nuestras miradas se podían apreciar rastros de nuestra participación en ese conflicto. Cuando yo tenía que hacer hoy para el 35 aniversario, realmente contaba con muy poco tiempo para la realización hice una especie de casting mental y ya me hice una lista de 17 porque yo soy uno de los retratados y las empecé a llamar por teléfono y hay una cosa que fue como muy constante y que yo quiero remarcar que yo les decía, quiero hacer unas fotos para el 35 aniversario y quiero que vos estés en una de las fotos y todos me contestaban exactamente lo mismo, no me expliques nada más, cuándo tengo que ir a hacerme la foto, cuándo y adónde. Yo trato de hacer que los trabajos sean los menos artificiosos posibles, trato de ser sintético con diferentes grados de éxito. Por ejemplo, la elección de los fondos negros a mí me parece que está acertada en ambos casos porque nos obliga a concentrarnos en el sujeto, en el que está frente a la cámara. Mi idea cuando trabajo con los recursos materiales que son mis compañeros es que la gente a veces se emocione o a veces en lugar de emocionarse se quede pensando o se vaya con una idea distinta o se quede quizás con la idea de que ese podría haber sido yo, como les puede pasar cuando hay público que tiene más o menos mi misma edad.